Muchachos, una de las cosas que nos estaban quedando pendientes es cubrir un poco de Eventide. Me preguntaron por el H9000. Justo están tocando acá atrás de nosotros con un H9000, así que nos vamos a acercar un poco. Vamos a ver un poco cómo opera la interfaz, etc. Lo que están viendo ahí en la pantalla es Pro Tools y están viendo la interfaz de Eventide directamente del H9000. Cómo van modificando parámetros. Todo lo que están escuchando ahora, absolutamente todo, es el Eventide H9000. Ahí básicamente en la pantalla lo que pueden ver es que tenés activado un preamp en canal limpio, después una distorsión tipo Stevie Ray Vaughan, después algo que no sé qué era y ahora salió de la pantalla Me Cago en Satanás. Pero bueno, básicamente pueden ver todo lo que está activado. Es decir, no es que tengan en el Eventide H9000 simuladores de amplificadores ni nada por el estilo, sino que lo que pasa es que tenés por ahí simuladores de preamplificadores en canal limpio o similares y después le agregás un pedal de distorsión o algo por el estilo y lográs un sonido como lo que estás escuchando ahora. Tengan en cuenta que absolutamente todo está saliendo del Eventide, no hay ningún plug-in, absolutamente nada. Es 100% el H9000. Desde las distorsiones hasta todo lo que es el preamplificador, lo que es el reverb, lo que son las modulaciones, el pitch, todo sale de esta increíble máquina, que si mal no recuerdo es como tener 16 H9000, una capacidad de procesamiento increíble directamente. Más de lo que podés llegar a necesitar en tu vida. Impresionante lo que suena, la verdad, impresionante. En fin, vamos a mostrarles un poco más de cosas de Eventide desde el otro lado de este bus. Básicamente lo que tenés acá a la vista son todos los pedales de Eventide. Vas a tener las pedaleras adelante. Allá hay una armada que vamos a ir a ver hacia la derecha. Básicamente acá no tienen muchas novedades. Aquí simplemente son los cuatro pedales clásicos. El H9000, el Rose000 que lo mostramos el año pasado, que era un nuevo tipo de delay. Lo que tienen acá es un mixer de Eventide. No es un producto que tenga mucha salida, pero está buenísimo si lo vas a usar en conjunto con todos estos pedales. Y lo que tenemos claramente acá es atrás la sección de baterías que nos están volviendo locos con el pingui, 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 chaca, chaca. Así que se van todos a la puta madre. Nos volvemos para el otro lado, que por lo menos se escuchaban menos las baterías. A ver si siguen un poco con el H9000 y después vamos a hacer escuchar algunas otras cosas. No, claramente han dejado de tocar. Pero bueno, con el cartel de Eventide de fondo, donde muestra un poco la historia de los procesadores de esta increíble compañía. Y no solamente increíble porque lo diga yo, increíble porque realmente son maravillosos. De hecho, todo el mundo sabe que yo uso el H7600, que es una maravilla. Es una maravilla que te brinda todo lo que podés llegar a necesitar. Y el H9000 es mejor. Así que imaginate lo que estamos hablando. Una locura total y absoluta. Así que esperamos que te haya gustado lo que viste desde Eventide y lo que escuchaste del H9000, por lo menos así de aire con todo este quilombo de fondo. Pero algo es algo. Si querés escuchar algo más de un H9000, podés comprar uno a través de Gearhaven y GH System o Planeta Analógico. Recordarnos un me gusta, te suscribís a nuestro canal de YouTube y nos vemos en próximos videos.